... Estamos, credibilidad, esa excusa por informal, en la cual establece que tiene problemas estomacales, presión alta, que estuvo aquí en el día de ayer en un proceso distinto a este y que llegó a Santiago con ese malestar y no pudo estar presente en el día de hoy. La Corte, de manera sabia, mantuvo esa defensa, no obstante, nosotros solicitamos el abandono de ella porque entendemos que a ustedes y a nosotros lo han irrespetado, ya que esta audiencia está pautada de la semana pasada, él estuvo en la audiencia y se comprometió a venir. Pero establece que estuvo enfermo y la Corte decidió entonces mantener por duda esa supuesta enfermedad. Para el viernes que viene, la audiencia de Marlon Martínez, el recurso de él en manera específica, a las 9 de la mañana, continuaremos conociéndonos. Nosotros lo entendemos y así lo solicitamos al tribunal que se observara esa táctica de manera dilatoria de ellos. Prolongar esto para llevar y conseguir, sería un cese, diríamos nosotros, de la medida por vencimiento, pero aquí eso no va a pasar, nosotros estamos vigilantes. El día viernes se va a conocer ese proceso. Tres meses, no después de los tres meses. Ella sí podía revisar antes de los tres meses, y que no necesariamente tenía que esperar los tres meses justo para hacerlo. Lo hizo dos o tres días antes y la Corte entiende que es correcto. Que no hay frisa procesal para presentar el acto conclusivo, porque nosotros contamos desde el inicio con ocho meses, en virtud de lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal. Y si contamos que eso se produjo en septiembre, la medida del Córcero, estamos hablando de que en el mes de abril aproximadamente, se cumpliría unos de estos meses. Pero puede tener tranquilidad en la población, que ese plazo no será necesario. Y si contamos que eso se produjo en septiembre,